Como parte del Programa de Mejoramiento Urbano 2022, donde el Gobierno Federal destinó 2.380 millones de pesos para 70 proyectos, Santo Domingo Tehuantepec contará con tres de ellos, la renovación de la Plaza Ayuntamiento Municipal en el Centro Histórico, la construcción del Paso Peatonal en el Puente de Hierro y la renovación del Campo Rojo y construcción de auditorio en Barrio Santa María. Y la obra más importante que es la de la reconstrucción o construcción del Campo Rojo, que es un campo de béisbol profesional y un auditorio municipal en conjunto con un parque. Es una de las obras más ejemplares que traen ellos. En Tehuantepec se está invirtiendo en promedio 90 millones de pesos por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, destacando obras que se enfocan al deporte, como lo es el Campo Rojo de Tehuantepec. Es que va a ser un campo para todos los visitantes, no solo para los de Tehuantepec, sino para toda la región del Istmo y nivel nacional, ya sean turistas o pasantes que estén viajando por Tehuantepec, van a poder disfrutar de estas instalaciones. Se espera que estas tres obras se entreguen antes de finalizar el 2022 o en los primeros meses del 2023, mismas que se suman a proyectos de beneficio social en municipios como San Pedro Comitancillo, Juchitán de Zaragoza, Ciudad Tistepec, El Espinal, Matías Romero, entre otros más, para que puedan desarrollar una mejor integración en términos urbanos, sociales y económicos. Con imágenes de Isidro Márquez, Meganoticias, Noé en Olasco.